¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya buenas tardes, porque son las 12 y media Pero bueno, estamos aquí, que estamos de limpieza, limpiando, barriendo, ahora José va a terminar, está terminando de barrar el pasillo Ahora se va a poner a fragar el suelo y eso, y yo me voy para la cocina, bueno, voy a ayudarle aquí primero un poquito Y luego ya me voy para la cocina, que hoy vamos a comer migas, vamos a comer migas Ay, estoy aquí en medio de la ventana, niña, qué fresquito Entra así de vez en cuando un poco de aire, qué rico Ya estoy sudando, pero sudando, es que no me pinto, digo, porque para qué me voy a... Perdóname, que os cojo acá, la cámara Para qué me voy a pintar y si me chorrear todo Pues no me pinto, niña, no me pinto, niña, niña Y aquí estamos, aquí, con esto hermano, todo, porque no lo vean Ayer entró una avispa, niña, chiquitilla, pero entró, amor, entró Y nada, tengo que estar con esto Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto pasa con los colores Pues ya está, corazón, es que voy a terminar de ayudar a José Que está terminando de barrer, está por ahí al fondo, terminando de barrer Y también quiero quitar lo de los cumpleaños, que ya es hora, ¿no, papi? Sí Es hora de quitar lo del cumpleaños Al paso que vamos, lo vamos a dejar para el próximo cumpleaños La niña dice que ya lo quita Que lo quita la niña, lo va a quitar, espérate Estamos abriados Oye, está jugando con los amigos en la Play y hoy es el día de jugar y no va a manejar un dedo Ha dicho, hoy me toca a mí, mi amigo Pues nada, está con su amigo Pues nada, vamos a ver si quitamos esto y ya terminamos de fragar el suelo Y ya hacemos, qué friquito No es que sea frío, pero corredecillo Se agradece, se agradece Digo, digo Bueno, pues ya está, amores, que vamos a eso Ah, os quería enseñar una cosa Mirad ya cómo tengo la flor A ver, ¿la veis? Chuchurría No, se le está yendo ya el calor Que pena Pues ya no tiene Se le está, ya se está poniendo blanca Aquí está Ay, pero huele Ay, madre mía, todavía huele Qué rico Me da pena quitarla Esta preciosa Esa la pongo yo en otro lado De adorno Aquí está muy bonita, muy bonita Aquí sea, qué preciosa Es muy bonita Bueno, pues ya estamos ya a dejarla aquí Que bueno, vamos a ver si quitamos lo de arriba Y ya José friega el suelo Y ya lo tenemos hecho Corazón Venga Ok, all I want It's pretty cool that I'm alive and that better days I could walk, see here, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, everyday Late at night, not okay All I want and I pray All I need are some better days Yeah All I need are some better days It's all I want and I pray I believe in the better days I'm kind of stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace You're only young ones Yeah, that's all great Bueno, pues ya está Quitado Hala, ¿ves tú? Mira aquí Ya lo tenemos todo quitadito Ahora ya nada más que queda Para caer el suelo ¿Se ha caído algún globo al suelo? Sí, sí, uno verde Oh, qué calor, madre mía Se pone una suela Hola Hola, José Miguel Hola ¿Cómo estás pasando? Dile cómo lo estás pasando el verano Muy bien ¿Muy bien? Estos niños no tienen calorías Ay, por Dios Y hoy estamos a 37 grados O sea que ya hemos dado los 40 Hacemos 31 Porque son casi las 1 31 No, son las 12 y media 31 grados, sí Venga, a guardar Pues claro Bueno, son las 12 y media 12 y 35 ¿Veis? 31 grados Bueno, pues ya está Pues ya estamos a día 20 27 27 27 de julio ya Ya mismo estamos acabando el verano Dios quiera Ya me gusta los niños en el cole Ay Pues los voy a echar de menos Porque te acostumbro a tenerlo en la casa Los voy a echar de menos Pues nada Quitado Qué alegría Ya verlo sin nada Es que estábamos Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer Pero con estos colores Que te daban unos miedo Ponerte a hacer nada Que dices Buah Lo voy a dejar para mañana Para mañana Y al final Iba ya que al siguiente cumpleaños Bueno, no hubiera servido ya Pues ya estaban puestos Pero Es que el siguiente cumpleaños Viene muy lejos Viene hasta el año que viene Hasta enero Así que no puede ser Pues nada Me voy a A poner que José está fregando Ahora mismo el dormitorio Y va a fregar aquí En la sala Y ya está Y yo me voy para allá A la cocina ¿Vale? Aquí tengo unas cosas Unos platillos de anoche Y los vaso esta mañana Del desayuno Y llame y luego me pongo con las migas Venga, amores Que nos vemos Hasta ahora Y ya está Y ya está Y ya está Acaba mi José De fregar De barreras Y fregar la casa Y mira el suelo Cómo brilla Me encanta Por favor Cómo brilla Ese suelo Ese suelo Ahí Vamos Parece un espejo Me encanta Mira, mira ¿Vale? Con agua Solo con agua fría Queda mucho mejor Que si empiezas A echarle productos Mirad Cómo brilla ese suelo Ay, madre mía Y ya está todo fregado O sea Queda recogida Alguna cosilla Pero vamos Frego hasta todo ¿Veis? Donde voy Que el último Que se ha fregado Es que Fiegaros Que espejo ¿Veis? ¿A qué espejo? Madre mía Este suelo Es muy agradecido Con agua fría Y por aquí Como está más oscuro No lo veis Pero es súper agradecido Este suelo Me encanta Y hasta una época Muy mala Ha tenido una época Ahí que no brillaba nada Y estaba opaco Opaco Pero ahora otra vez Ha recuperado Ha recuperado el brillo Bueno, pues mirad Estas son las migas Esto es lo que ha quedado De migas ¿Vale? Porque es que estaba El cacharro este Lleno, lleno, lleno Y ahí mirad ¿Veis? Tengo los Los avíos Ya se lo han comido todos Bueno, pues ya está Ya hemos comido Y esto lo voy a guardar Porque va Estaba buena, tata Estaba buena, ¿eh? Estaba muy rica Pues venga Un besico Hasta ahora Al día siguiente Hola, corazones ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todos y todas Bueno, mirad Hoy estamos en el cuarto Los cachivaches En el trastero El cuarto trastero Lo que queráis llamarle Y hoy vamos a hacer Que vamos a quitar este armario ¿Vale? Este es Cuando nos casamos José Se lo trajo de su casa Y ahora lo vamos a quitar Porque Está las puertas Medio rotas Yo que sé Que es un trasto Es más otra cosa Que un trasto Entonces José ha decidido Que lo vamos a quitar Y ahí vamos a poner Pues estantería Y cosas Para que Pues podáis poner cositas Y entonces Esto se ve más grande Y se aprovecha Y ya vemos Lo que tenemos dentro Tira un montón de cosas Y bueno Pues esto es lo que vamos a hacer hoy ¿Vale? Hoy estamos a sábado Entre hoy y mañana Entre hoy y mañana Esto no es un día Esto porque tiene tela marinera Tiene mucha tela marinera Entonces ya cuando Veréis el resultado ¿Vale? Porque esto tiene tela Y estamos hoy ya A 40 grados ahora mismo Y son las 12 de la mañana Pero bueno Queríamos hacerlo Tenemos nuestra ventanita abierta Y bueno Pues hay que hacerlo Es que no Cambiar un poquito Sí, ¿verdad? Y ya quitar cosas Y ver lo que tiene Y tirar Bueno, pues eso Arreglar el cuarto este Y hacerlo más amplio Y más funcional Porque como lo vamos a hacer Lo tenemos todo a la vista Sabemos lo que tenemos Y todo Así que bueno Empezamos Mano a la obra Bueno Pues mirad Ya tenemos desmontado el armario Dios mío Mi alma Nos ha costado la vida Pero lo hemos desmontado ¿Veis? Con un herido Hemos tenido hasta un herido Y todo Esto mirad Madre mía Uff Bueno, pues ya está La mitad la tenemos ya en la calle Ya hemos avisado A Linagra De que hay muebles abajo En la calle Y que vengan a recogerlos Así que Ahora nos toca bajar Todo, todo esto Abajo Porque nos han dicho Que lo bajemos abajo Que vendrá esta tarde Así que Nada A quitar cositas Bueno Pues listo Ya no queda una madera Ya la hemos bajado Toda abajo Y eso Madre mía Mirad como tengo la pared Que hace muchísimos años Cuando la casa se hizo Había una puerta aquí Había una puerta entera Y Y entonces Pues la cerraron Cerraron la puerta Y nada Cosa que hicieron Hace muchos años Y luego no se la rían Me encanta este papel Me encanta este papel Qué bonito Este es original De la casa Cuando Se compró la casa Se puso Este papel Precioso Me encanta Mira qué bien conservado está Tiene hasta el rosita Y todo Súper bien conservado Bueno pues ya está Como aquí vamos a poner un montón De estantes Pues no se Va a disimular Sí eso luego se quita Se va a disimular También encanta el cambio del corso Claro Fíjate Ahora voy a fregarlo Ya lo barrio Y voy a fregarlo Bien fregadico Y nada Listo Bueno pues ya estamos preparados Con nuestra mesa Que vamos a cortar las tablas Para poner nuestra Nuestra estantería Eso Bueno pues ya está Mesa preparada De trabajo Vamos a ello Y claro Que no nos falte Nuestro ventilador Gracias ventilador Por Dios Gracias My Carbon Qué ventilador más bueno tiene Esto vamos Que agustico estamos Ahora mismo ¡Gracias! La tata está por ahí Que está arreglando El jazmín No está aquí ¿Ya se ha venido para acá? Es que no llego ¿Ves? Pues la tata está Ya no está Ya está aquí Ha cortado una rama Ha cortado una rama Es que tengo que hacer Maneobras para llegar A donde está el sello jazmín Ya Ven La tata La tata va a poner Estas cuadras Mete un poquillo En un agujero Este resto ¿No? Es lo mismo Eso ya ha entrado Por el sur Esto se mete un poquillo A ver Venga Siempre ayuda Siempre A ver si Te encanta ayudar A papá Ya Uy, uy, uy Esa no se va Ya está puesta Ya tenemos una escuadra Una tabla hecha Vamos a colocarla en la pared Bueno, corazones míos Mirad Así está quedando O así va a quedar Porque es que ya Ya está todo guardado Tenemos herramientas Por ahí de José Maletas Eh Todo esto son documentaciones Documentación de la comunidad Documentación nuestra Aquí tenemos cosas de manualidades Libretas Ahí arriba las medicinas Por aquí, mirad Ahí hemos corrido todo para acá ¿Vale? Lo hemos corrido todo Todo para acá Hemos puesto ahí Pues tenemos CD Pues cuatro cosillas Guantes Guantes Y la plancha El agua de la plancha ¿Veis? Y eso ahora me lo llevo Que es que lo he tenido El agua que hemos estado bebiendo Y todo eso Bueno Y ya está Y todavía nos queda arreglar Unas cuantas cosillas más Pero bueno Por ahora Mirad Ahí está la bicicleta Nos queda todavía arreglar Un poquito por aquí Pero bueno Ya lo barré Y ya está Cuatro cosas Ya por lo menos ya Mirad el espacio que me queda Mirad el espacio Ahora tengo que barrar Y no os asustéis Que hay que barrar Porque es que acabamos de terminar De colocar las cosas Y es barra y fregar Y ahora aquí Pues mirad Qué espacio por favor Me encanta Me encanta Madre mía Cómo queda espacio Qué maravilla Bueno pues ya está Corazones Habéis visto que quitando un mueble Nos ha costado la vida Pero bueno Para nosotros Hemos salido ganando Nos gusta muchísimo más Así ¿Vale? Porque lo tenemos Todo a mano Mirad hasta donde llegaba El armario ¿Veis esa señal ahí? Hasta llegaba el armario Y Y entonces mirad Todo lo que tenemos El espacio Que no ha dejado No ha dejado Un montón de espacio O sea que estamos Encantados Encantados estamos Se puede abrir la ventana O sea perfecto todo Si antes se abría Pasa que ahora Pues abre más todavía Y ahora también Tenemos que meter aquí Los carros de la compra Los meteremos ahí Los pondremos ahí Bueno pues ya está Corazones Ya habéis visto Que ya está Una cosa hecha Vamos quitando cosas Y arreglando El cuarto de los cachivaches Y la bicicleta Si queremos tirarla Porque al niño Le está chica A la niña A la niña le está chica Bueno pues le dejamos Al niño ¿No? La blanca mejor La blanca se la dejamos Al niño Que es Marta Y la otra Pues la tiramos O sea la damos A alguien que la quiera Preguntaremos primero Por si alguien la quiere Y se la regalamos Bueno pues ya está Corazones Espero que os haya gustado Porque a nosotros Nos ha encantado Nos ha encantado Tenemos muchísimo Muchísimo espacio Vemos todo Lo tenemos todo a mano Entra más luz Tenemos más claridad Bueno Hemos salido ganando Por todos lados Bueno Espero que os haya gustado Un bícico Al día siguiente Música 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 Bueno Bueno mirad Está José enseñándole a coser A la tata Porque se le ha hecho un agujerillo en el pantalón No pasa nada Nosotros podemos con todo No granay no Nosotros podemos con todo Venga vamos Somos estupendos Igual que toda Andalucía Estupenda Nosotros también Algo teníamos que tener Vamos Digo Uy la máxima de toda Andalucía Ahí estás pillando también La travilla Y esa está muy dura Claro La travilla no puedes pillarla Porque entonces la travilla Es un dedo de gordo De grosor Necesitas unos alicates Para apretar Ahí Como es por dentro La sea un culopollo No sé mi madre Jajajaja Ahí espera Bueno tira Bueno os dejo Que estos se van a quedar Yo estoy arreglando cosas Procura Y bueno corazones Yo estoy Tendiendo ropa Puse la lavadora La estoy tendiendo Estamos arreglando las cosas Que nos vamos a tratar De la piscina otra vez Vamos a pasar tarde noche En casa de Lili Así que Nada Ahí tenemos cositas Arreglando cositas Preparando cositas Porque nos vamos A las 5 y media Vienen a por nosotros Pus que calor Pero bueno Que Pensad que nos lo vamos A pasar de bien El calor yo es que No lo noto Porque Ante todo Estar Pásalo bien Y disfrutad de amigos Eso es lo primero Y bueno pues ya está He estado cargando la cámara José y yo he estado por allí José saluda A ver Saluda José Saluda Hola Que no se te ve Arriba la mano Hola Ahí está Que no lo veis Estoy a contra luz No lo veis Bueno pues ya está Que estoy arreglando cosillas Tendiendo Como ya he dicho La orilla está arreglando su pantalón Que le está enseñando José a coser Y nada En eso estamos Poquito a poco Que luego ya para las 5 y media Son las mismas las 3 Las 4 menos 20 4 menos 20 son Así que para las 5 y media Vienen a por nosotros Nos vamos a pasar Toda la tarde noche Bueno Y con la tranquilidad Que la diferencia De la semana pasada Fue cuando me pasó Lo del canal Y esta semana Estoy Fantástica Lo voy a disfrutar Hoy si lo voy a disfrutar Porque no tengo Ninguna cosa Aquí en la cabeza Dando la huerta Ni nada Ay que agústico Que agústico Tú ves Ay que agústico Que agústico Que agústico Que agústico Tú ves Bueno Hasta ahora Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!